Noticiero, enlace Magazine Informa. ¿Viste al Consulado de México aquí en Los Ángeles para llevar a cabo algún trámite? Sí. ¿Qué tipo de trámite? Vengo que me hagan el favor de ayudarme con un pequeño homenaje, con una pequeña exportación. ¿Sobre qué es? Sobre mis cosas que me quiero llevar a Tijuana. ¿Usted ya ha decidido regresarse a México? Ya. ¿Cuánto tiempo duró viviendo aquí? 25 años. 25 años. Cuando usted tomó la decisión de venirse a los Estados Unidos, ¿por qué lo hizo? Porque siempre vine con la ilusión de encontrar una vida mejor. ¿Y la encontró? No. ¿Después de 25 años se dio cuenta de que no? Que no. ¿Qué fue lo que la decidió a cambiar de decisión? Muchas, muchas cosas no pensadas que encontramos aquí que fueron de malas que nos pasaron. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? 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 Mi esposo en ese tiempo le dijeron que no tenía derecho a nada porque no tenía un seguro? Sí. No nos dieron nada. No nos dieron nada. Hicieron 10 mil dólares. Cuando nos dieron, nosotros ya los debíamos. Y no nos dieron nada. Y así nos fueron pasando cosas por cosas hasta que deportaron a mi esposo por algo injusto que no tendrán. ¿Hace cuánto que lo deportaron? Tres años. Tres años. ¿Desde entonces usted ya estaba con la idea? Sí, yo ya estoy. Yo dije, se va mi esposa, me voy yo. Y tarde, pero me voy. ¿Aquí tuvo familia? No tengo. ¿No? ¿Son su esposo usted nada más? Tengo mis hijos, pero mi jornalismo aquí no tengo. ¿Y todos ellos estuvieron aquí? Aquí está. ¿Ellos qué? ¿Los van a acompañar a ustedes? No, ellos se quedan. ¿Ya están casados aquí? Sí. ¿Cuando ellos conocieron la decisión suya, qué les dijeron a ustedes? Ah, mis hijos no quieren que me vaya. Pero me tengo que ir porque no es igual. ¿Siente usted que en su lugar de origen va a estar mejor? Sí. ¿Por qué? Porque, pues ya ya vengo y me muero. Dicen que de los arrepentidos se sirve Dios. ¿Sí? Sí. Ahora que regreso, ¿usted sabe qué va a hacer allá? ¿De qué va a vivir? Ah, pues cuando me vine para acá no sabía de qué iba a vivir. Ah, hoy de nuevo me voy para allá y llego como nueva. Tampoco sé de qué voy a vivir. Pero nunca, nunca las puertas están cerradas. ¿En el tiempo que usted estuvo aquí logró hacer algún tipo de ahorro como para que llegue por lo menos durante dos o tres meses pueda vivir? Tengo una casa nada más. Ah, estábua. Pero un ahorro no tengo. Tengo una casa nada más. A dónde llegar. ¿Y su esposo ya tiene aproximadamente tres años en México, verdad? Sí, tiene tres años en México. ¿Y cuando usted habla con él, qué le dice? Él me dice que me vaya, que no, que no me quede aquí, que es que me vaya. Porque los dos podemos vivir mejor que uno solo. Entonces yo me voy. ¿Siente usted que algo le debe a este país, señora? Ah, ¿que algo le debo yo? Sí. Las gracias yo creo por el tiempo que viví. Sí. ¿Qué decirles a sus hijos? ¿Cómo? ¿Qué decirles a sus hijos? Quiero decirles a mis hijos que le echen ganas, ya que ellos tienen, a suerte vino con ellos. Que le echen ganas a mis hijos. Hay muchas personas que todavía hasta el momento... Ahora, está usted bien informado.